¿Qué le dices que pasa tú, güey? Yo. Bien bloqueado en Facebook mañana, mañana. ¿No querés, compas? Seguimos con Christopher en su duelo contra Ángel. Hola, yo tengo 13 años y vivo en Lobla, en Colorado. Tengo un hermano mayor y dos hermanas menores. Canto desde que tengo los 4 años. ¡Es que haces nada! Cuando cumplí 9 años, mis padres me empezaron a llevar a lugares a cantar, como escenarios con los famosos. Y una vez fui a ver cantar al Jack y me dejó cantar con él. Y desde ahí supe que esto es lo que quiero hacer. Esta es la segunda vez que vengo a Los Ángeles. Ya me está gustando viajar en avión porque me siento como un artista. Me toca participar contra Ángel. Ángel y yo nos hicimos muy amigos. En el internet, cuando entramos a un bien vivo juntos y luego de ahí empezamos a hablar más. Antes ya tengo talento. Sí, luego decidimos, ¿por qué no vamos a...? Tengo talento los dos, cantamos muy bien. ¿Y quién iba a decir que nos iba a tocar competir? Confío que yo voy a pasar. Sorry, brother. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ay, el viejo, mira! ¡Eh, tú! ¡Eh, tú! ¡Eh, tú! ¡Eh, eh! ¡Dalo, dalo, dalo, dalo! ¡Dalo, dalo, 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 dalo! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! Paso de Michael, paso de Michael. ¡Este es mi gallo, venga! ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡Eso, papá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso, papá! ¡Eso, showman! ¡Eso, showman! ¡Eso, showman! ¡Qué onda contigo! Sí, bien nomás que la primera parte de la canción, sí, no le faltó poquito. Oye, Christopher, ¿y qué se dijeron antes de salir al escenario? Que, pues, suerte a los dos, que el que pase, pues, pase, pues, no va a haber nada. No va a afectar a tu amistad. Sí, o sea, porque a chingazos, ¿quién crees que gane? ¡Pepe! ¡No! ¡No se gana, no se gana, no se gana! ¡Oh! Oiga, nunca subestimen a un chaparrito. Yo he visto unos chaparritos bien cumplidores, pero no se trata de eso. Aquí se demuestra el talento en el escenario. Sí, claro que sí. Venga, mi amor, arráncate con todo. ¿Tienes talento? ¡Muchísimo talento! ¡Álice! ¡Sí! 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 ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ese es mi gallo, compa! ¡Ese es mi gallo! ¡Qué bello! ¡Me encanta! ¡Cristofer! ¡No es cierto! ¡Cristofer! Al final Fer no Fir Hay una situación que me gusta mucho de ti Y es que has logrado Mimetizarte con la canción O sea, dependiendo del tipo de roles Como te mueves en el escenario Y la actitud que muestras con el micrófono en mano Todo cuenta, todo suma, me encantaste Muchísimas gracias, muchísimas gracias La verdad, los agudos donde tenían que estar O sea, me encanta con la seguridad Que me encantaste Porque uno de repente se da, ¿verdad? Este merocito, es penoso Pero tú mira, con toda la actitud Me encantaste a mí también Ahora, la baila y todo el viernes Una pregunta que te voy a hacer Yo te veo enfocado, pero quiero que me digas ¿Hay una inspiración? Yo de chiquita, la verdad, me gustaban mucho los niños La neta Bueno, de grande también Pero tú te estás enfocando Tienes tu galancita Ya hablas con alguien Tienes un amorcito secreto ¿Qué tiene? Si sí, ¿qué importa? No, pues la mera verdad ¿Qué tienes? Ando atrás en los pelos de Hadasha ¡Ah! ¡La Hadasha! ¡La Hadasha! ¿Se acuerdan de Hadasha? Estaba bien paniquada Pero gracias ¿Tú ya le diste un beso a la Hadasha, sí o no? No Terquiale a la bofona, Terquiale ¿Te imaginas a los dos? O sea, es una explosión Hadasha con unos hot cheetos Cae, brother ¿O no? Y sí No, no ¿Lo llamamos? No Sí No, son mentiras, Cristóbal Ay, chiquita No te creas Él está aquí por otra cosa, ¿eh? Quiere saber quién va a avanzar a la semifinal Así que por favor que pase Angelito al centro del escenario Porque llegó el momento Yo no quiero que se vea ninguno Salúdense, felicidades a los viejones ¿Alguno quiere empezar? Yo puedo empezar como ustedes que eran hijos Va usted, Don Cheto Va Definitivamente un gran duelo el primero que tuvimos esta noche Don muchachos que vienen con todo Y que esto no va a detener independientemente de lo que pase La carrera de convertirse estrellas Esta noche tengo que escoger a uno de los dos Y mi voto es para Christopher Carolina Ross Los dos le cantaron a Carolina Ross Oye, es cierto, va a traer el corazón dividido Miren, yo quiero que los dos se sientan bien Así que voy a poner equitativa ahí Ángel Muchas gracias Equitativo, equitativo Bueno, sigo yo Muy bien Vamos empatados Yo aprendí en la vida Empecé a la edad de ustedes, justo a su edad A darme cuenta porque participaba en concursos Que a veces se gana y a veces se pierde Yo, por lo que viví esta noche Definitivamente Tomando en cuenta lo fregón que salvaste la noche Mi querido Ángel Pero Christopher se queda con mi paz Amo lo que hiciste hoy Muy bien, Christopher tiene dos Ángel tiene uno La realidad de las cosas, muchachos Es que los felicito a ambos Pero pues definitivamente el que se la rifó Y sacó la casta Y es mi gallo en esta competencia Es mi compa Cristo Así que ¡Ah, caray! ¡Cristo, pero está en semifinal! Ángel Antes de irte Ángel Regálale unas palabras a tu amigo Porque yo sé que Que hay una amistad muy linda ahí No, pues que felicidades Yo sé que tú lo hiciste mejor que yo Y pues A seguir adelante Siempre Pase lo que pase Siempre seguirá siendo mi amigo ¡Ay! ¡Qué lindo! Christopher ¡Ambro tu país! ¿Qué le dirías tú a tu amigo Que se queda en camino en esta competencia? Que pues no pare de luchar por sus sueños Y pues Si un día necesito algo Ahí voy a estar libre por él ¡Oh! Muchas gracias ¡Qué linda amistad! Esta amistad va a quedar Yo ya lloré Para toda la vida Pues sí Nos despedimos con un fuerte aplauso Christopher Estás en la semifinal Christopher Gracias Muchísimas gracias Felicidades Pasen con tus compañeros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!